Este es un avance del noticiario de José Cárdenas. Inició la deliberación de jueces en el proceso contra Donald Trump por presunta falsificación de documentos contables. El exmandatario estadounidense denunció que los cargos están amañados. Concluyen las campañas electorales en México. Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por Morena, cierra campaña en el Zócalo de la Ciudad de México. Xochitl Galvez, de la coalición PRI, PAN y PRB en Monterrey, Nuevo León. Por su parte, Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano en el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México. Los restos de Orión Hernández, mexicano fallecido en el ataque de Hamas a Israel el pasado 7 de octubre, serán trasladados mañana a México. En Israel fue despedido con una ceremonia en donde participaron representantes de la Cancillería y Milicia Israelí, del Foro de Familiares de Secuestrados y de las Embajadas de México, Francia y Alemania. Gary Conil, director regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, fue nombrado primer ministro de Haití. El país caribeño espera la llegada de fuerzas internacionales lideradas por Kenia para poner orden ante la violencia. Se registra nuevo récord de temperatura de 52.3 grados en Nueva Delhi, India. Ante las olas de calor, autoridades advirtieron riesgo en la escasez de agua. Más información en el noticiario de José Cárdenas.